Nuestra fiesta nacional es el 12 de octubre y tradicionalmente era solamente una temporada o un mes cultural. Desde el año pasado estamos haciendo una temporada y queremos que sea una programación que vaya más allá del mes de octubre y en este caso este año se extiende hasta mediados de diciembre. Esta vez la verdad que hemos querido que sea ambiciosa y hemos querido cubrir el mayor número de disciplinas, música, teatro, cine. Volvemos con el Festival de Cine Español en su 23 edición. Llevamos ya muchos años con este festival. También tenemos obras de teatro y por supuesto hemos querido que no falte la formación, actividades de formación, actividades que sirvan, aparte de que tengan esa parte lúdica, pues también que sirvan un poco para dar conocimiento y bueno, siempre dentro del ámbito cultural. Programamos pensando en Venezuela, en los venezolanos, en actividades que puedan llegar, no encajarse, ni que queden para un público reducido, sino actividades que puedan disfrutarse por todo el público. Así que les animamos a que disfruten de esta temporada cultural y de sus actividades.